Hola, ahora os voy a contar 10 consejos para ser feliz que hace Mati y Ricardo, que me parece que son interesantes. Primero, la vejez. Cuando la budeza mental y la atención disminuyen, es tiempo de experimentar y manifestar cariño, afecto, amor y comprensión. La muerte. Ponga parte de la vida, rebelarse e ir contra la propia naturaleza de la existencia. Solo hay un camino, aceptarla. Soledad. Existe una manera de no sentirse abandonado. Percibir a todos los hombres y mujeres como parte de nuestra familia. Alegría. Está dentro de cada uno de nosotros, solo hay que mirar en nuestro interior, encontrarla y transmitirla. Identidad. Dar la imagen que tenemos de nosotros mismos ni la que proyectamos. Es nuestra naturaleza más profunda. Esa que nos hace ser buenos y cariñosos con quien nos rodea. Conflictos de pareja. Minimizarlo. Es muy difícil pelearse con alguien que no busca la confrontación. Familia. Requiere el esfuerzo constante de cada uno de sus miembros a ser generosos y reducir nuestro nivel de exigencia. Deterioro físico. Hay que aprender a valorarlo positivamente. Verlo como el principio de una nueva vida y no como el principio del fin. Relaciones sexuales. Es más fácil estar de buen humor que discutir y enfadarse. Lo ideal es seguir siendo como somos. Utilizar siempre que podamos la franqueza. Felicidad. Si buscamos en el sitio equivocado, te estaremos convencidos de que no existe cuando lleguemos allí. Gracias. Gracias.